Buenas, buenas, como siempre, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Frandilicious, mi nombre es Frandibel González y en el día de hoy le traigo un history time Bueno, no sé si ustedes se acuerdan que la semana pasada publiqué este video que van a ver aquí y resulta que no sé por qué me dio la curiosidad de buscar de dónde venía el corrector y todo este tema, tranquilo, no es nada negativo, pero sí es sobre la publicidad engañosa Entonces este, este programa es para eso, resulta que yo voy y acudo a la tienda que acaba de abrir y veo que tienen unas ofertas de productos desde un dólar Eso me llamó poderosamente la atención porque normalmente tú vas a buscar maquillaje y hay precios de todo tipo, también depende de lo que tú estés buscando Cabe destacar que esta tienda vende productos de buena calidad, yo había tenido la oportunidad de verla a través de Instagram, pero dije me voy a acercar a ver ya que estoy cerca Voy y repentinamente veo que había productos a un dólar, me llamó poderosamente la atención y yo dije voy a buscar un corrector porque de vez en cuando pasan cosas como esta Y es importante tú tener tus cositas, ¿no? Entonces dije, bueno, me lo voy a aplicar, no sé qué Grabé el video, no sé qué, buenísimo, me gustó, inclusive, ¿se acuerdan que tenía otro acné como más hacia acá? Y dije, oye, no me cubren lo suficiente hacia acá, pero bueno Por un dólar considero que no es un, no lo hace tan mal Bueno, mi amor, ¿cuál es mi sorpresa? Vengo yo y se me da la curiosidad de buscar de dónde venía el producto Resulta que cuando yo voy y lo busco con el Google Lens, me sale y me dice que el producto no es un corrector, sino una base de maquillaje Te podrás imaginar mi rostro cuando lo supe ¿Cómo es posible este suceso? Bueno, resulta que al final agarré y fui a la tienda, evidentemente no lo devolví porque ya estaba abierto Pero sí comenté la situación, mira, yo vine la semana pasada a ver la apertura de la tienda y esto Revisó que habían correctores, me llamó la atención este Digo, ay, me voy a quedar con este Y repentinamente, ¿cuál es mi sorpresa? Ay, que no era ningún corrector Y entonces, conchale, me atendió Una muchacha, X día Este día que yo estuve aquí Y mira Yo no vengo a la atención de reclamo ni nada Pero sí para que estén pendientes de capacitar a las personas Y no venderles las cosas nada más por vender Porque yo entiendo que todo el mundo Tenga problemas económicos O tenga situaciones las cuales puede hablar o no Pero está mal Porque imagínate si hubiese sido algo más caro y más grande Ahí sí, evidentemente, uno va con otro tipo de actitud Se molesta y se los devuelve, se los tira, no sé Les reclama, les pide que le devuelvan su dinero Y es válido también Porque cada quien, o sea, es responsable de lo que hace y de lo que dice Y, lamentablemente, en este país estamos viviendo cosas bastante divertidas como esta Pero bueno, ¿qué piensas tú sobre esto? Déjamelo en cualquiera de mis redes sociales como ArrobaFrandilicios a ver qué opinas Y lo más importante, suscríbete, suscríbete, suscríbete Lea ¡Suscríbete al canal!